hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del boom beach y bueno en la primera vez que sale en la mercader en la cuenta pequeña a ver también tenemos aquí la cabaña de los héroes que la vamos a reparar en este momento pero nos pide seis mil de madera que la verdad no tengo esa cantidad así que vamos a probar suerte a ver si la mercader nos regala algo es un este la mercader que llega sale todos los jueves en este caso llegó un viernes porque bueno esta cuenta reciente empezando entonces cambia un poco no pero pero bueno esto siempre llega los días jueves bueno será la primera que vamos a sacar siempre gratis luego tenemos que cambiar por los cupones vamos a ver la primera es gratis vamos a sacar aquí bien impresionante el primer premio gratis o sea para cuenta grande la verdad que lo que me dio no es nada ok pero para una cuenta pequeña que reciente empezando esta cantidad revienta 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 mis almacenes vamos a ver nos llena a tope vamos a ver como pueden ver quedaron a tope con un cupón gratis en la verdad es genial ya mismo como digo la caña de mercader para sacar la sargento bricks así que vamos esto se hace en dos minutos así que un diamante como pueden ver tenemos mercader tenemos desbloqueada ya la sargento bricks y este es el primer héroe que vamos a poder combinar bueno ahí lean se todo el letrero que dice que llega para ayudarnos así que ya mismo podemos entrar aquí y ya conocemos al primer héroe en la sargento bricks vamos a elegir su habilidad cuando la subimos a nivel 2 de bloquea la siguiente y la tercera ok al nivel 3 bueno para mejorarla también podemos ver las características de estas de este héroe podemos ver aquí la velocidad el daño que hacen todo eso y bueno 25.000 para el nivel 2 así que no lo vamos a mejorar ahora vamos a elegir esta habilidad bueno el matón se está haciendo ya al nivel 2 como pueden ver la armería así que vamos a acelerar estos 11 diamantes listo bien ya tenemos matos vamos a ver la información tengo el matón al nivel 2 salud mil mil 80 el daño que hacen es 28 niveles 25 vamos a poder mejorar algo más vamos a mejorar la artillería artillería al nivel 2 sale 10 mil 400 el arreglo ok dos horas para que de mierda vamos a poner arreglar y ahí lo dejamos bueno ya voy a poner arreglar algo más en seguida mira el cuartel el cuartel 13 mil de madera para poner a mejorar el cuartel así que vamos a conseguir esa cantidad y al nivel 5 ya conseguimos la azúcar una torre más y el taller de escultura que es algo increíble así que vamos a conseguir la madera esa y y ya mismo ponemos a mejorar ahora vamos a probar el héroe más que nada este vídeo era para descubrir el héroe así que vamos a ir vamos a meter matones y vamos a probar la habilidad de la sargento la primera que sale es la granada explosiva que tira ya la vamos a probar y se hace que un poco más y se la utilizamos al mortero para el mortero la verdad que no hay no hay necesidad de dispararle vamos a irnos todos a tope atrás del mortero y esto y esto se hace sin problemas el mortero y el lanzacohetes la verdad tienen un lugar donde donde no pueden defenderse así que lo usamos para para líquido como pueden ver en una lancha tengo una lancha que está al nivel 4 y por eso tengo dos matones al menos una lancha cuando estén a este nivel cuando estén al nivel cuando tenga nivel 4 del cuartel y más o menos tienen 8 y 9 de experiencia es importante que se arreglen una lancha al menos de las tres que tengo una al menos tiene que estar al nivel 4 porque así vamos a poder llevar dos matones ok y en a otras dos pueden estar al nivel 1 nivel 2 nivel 3 no importa pero una tiene que estar nivel 4 para cargar dos matones entonces de esta manera vamos a tener muchas más posibilidades de ganar una batalla ok vamos a la siguiente vamos a atacar la siguiente base y como pueden ver dos matones al nivel 4 ya hay 8 espacios entonces cada matón ocupa 4 espacios ya me alcanzarían tranquilamente 2 matones en esa lancha eso me da mucha más ventaja en el ataque 2 matones la verdad que no da muchísima ventaja y aquí tenemos la habilidad del héroe una granada y por detrás también hace bastante daño así que la verdad es una pesa muy una muy buena habilidad también para aunque sea para empezar la verdad que hace hace una ayuda tremenda increíble el héroe así que eso es otra cosa que también este traté de desbloquearla muy rápido que le va a servir muchísimo ok vamos a otra vamos a otra con esta ya creo que conseguimos los tres mil que no que nos piden primero matones luego por atrás fusileros y la sargento y vamos activando la habilidad de sargento vamos poniendo matones y nada esperamos aquí más que nada esperar y como pueden ver la salida no está haciendo le está haciendo daño al matón y no tengo energía para correr lo es no tengo energía para correr ese matón así que tal vez se va a morir lo va a matar bueno lo mató pero un matón no es nada no pasa nada ahí está vamos a ver si con esta cantidad ya me alcanza para mejorar el cuartel al nivel 9 es todo de verdad increíble ya vamos a desbloquear las zucas que son una una tropa increíble bueno si ya me alcanza ya me alcanza ya marcó con una flecha verde significa que ya me alcanza para este edificio bueno al nivel 5 como pueden ver se desbloquea zucas eso la verdad va a estar increíble cinco horas así que mañana recién vamos a poder colocar zucas ya estaremos haciendo también ataque full zucas como me ha sacado bastante bastante madera entonces vamos a correr un poquito más bueno ahí todavía puedo comprar puedo comprar este con los cupones tengo cuatro cupones puedo comprarlo más pero de no lo voy a comprar ahora porque tengo a tope el oro y no lo necesito así que mañana abriremos otro cuando en cuanto necesite y sacaremos cualquier premio que sale de aquí la verdad me llena tope la los almacenes así que la verdad increíble increíble acá arriba tengo más premios desbloqueados pero bueno eso no lo voy a tratar de no coger esos diamantes lo vamos a dejar si algún día haya sorteo la cuenta de este y la regaló la verdad que esto estaría bueno para que se lo reclame el jugador no así que no lo voy a tratar de no utilizar esos diamantes y así que a ver bueno la verdad el tema ha sido increíble así que ya saben traten de desbloquear apenas sean este nivel 4 el cuartel mejoren desbloqueen a la sargento y ya la pueden utilizar así que la verdad que aprovechen el submarino que trae muy buena recompensa y con eso no van a tener ningún problema en desbloquear la sargento con los premios del submarino así que la amigos pero le haya gustado el vídeo que le haya servido de algo y nos vemos en el próximo bien